La hermandad de la Esperanza de Triana Y sonando... La banda de la hermandad Así de bien con este solo Escúchenlo Provocando el delirio a cada paso Impresionante Una perfecta coordinación de movimientos Los costaleros Del Santísimo Cristo De las tres caídas que ya avanzan A los sones de su banda De la banda de las tres caídas ¡Qué bonito de arma! ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ya está aquí Triana Paco La forma de andar de Triana Tan característica Que levanta estos aplausos Sobre los pies ahora Andando el paso Se queda detenido Y vuelven los aplausos De las miles de personas que Pues esto no ha hecho más que empezar Se encuentran ahora mismo Rodeando el paso De misterio de la hermandad de la esperanza De Triana, suena el llamador Arriba el paso La voz de Francisco Ceballos El capataz del misterio Que comenzará a andar de frente ¡Vamos! 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 Y vuelvo a repetir Esto no ha hecho más que empezar Porque todavía queda mucho El trayecto hasta llegar a cierto Baja el paso Con el serrucho Se dice Y se va a levantar igual Ahí suena el llamador ¡Vamos! 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 Marcan una nueva marcha, comienza a dar por la recta de la campana el misterio de las tres caídas. ¡Vamos! 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 Bueno, esto es Diana, en esencia, en estado puro, que demostración, Paco, del virtuosismo, de la cuadrilla de los costaleros del Cristo de las tres caídas. Vuelve a sonar la música en la campana. ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Se han querido notar y vaya la que han armado en la campana. Impresionante el esfuerzo de los postaleros, impresionante el solo de la banda de la hermandad, que además viste de gana en la madrugada, de blanco, los uniformes de gana que solo y exclusivamente lucen cuando acompañan a su hermandad. Y se pierde ya. Solo se puede conseguir con una perfecta coordinación, con muchísimas horas de ensayo, con una comunión perfecta entre la cuadrilla que va debajo de este imponente paso de misterio. La coordinación extrema de los pasos, siempre a las órdenes del capatá, avanzando ahora, alargando el paso, adentrándose en la calle Sierpe, después de haber hecho una auténtica demostración de poderío, de fuerza, de saber estar, de virtuosismo y de coordinación. Con el izquierdo por delante ahora aguantando el paso. ... ... No, no, no. Y así despide la campana, al paso del Cristo de las Tres Caídas. Esa es la banda. El palio, la virgen de la esperanza, la esperanza de Triana. Esta dolorosa, atribuida a Juan de Astorga, allá por el año 1816. Aunque no fue hasta 1929 cuando Castillo de la Astruzzi la retalló y además le hizo unas manos nuevas. La última restauración a esta imagen dolorosa de la esperanza de Triana fue en el año 1989 de la mano de Luis Álvarez Duarte. Este, un paso de palio. Este que vemos riquísimo embordado, poderosísimo en flores, en exorno floral. Flores blancas de todo tipo, desde Claveles. En una candelería muy abierta que deja ver perfectamente la imagen de la esperanza de Triana que ya se acerca a la campana. Queda detenido el paso y se notaba en ese andar de los costaleros esa diferencia, ese contraste con otros pasos de palio Paco más sobrios. Sin embargo, vemos evidentemente el poderío, esas bambalinas danzando al viento al andar sobre los pies de los costaleros. Y ahí tenemos un primer plano de esa bellísima estampa, la Virgen de la Esperanza. Esa Virgen de Tez Morena, de bellísimo rostro, una mirada dulce, que llega todos los años desde Triana a Sevilla, cruzando el puente, para derramar su perfume por las calles del centro. Perfume de Triana. Es impresionante cómo tiene que estar el techo de palio, de pétalos y de flores, en cada levantar al cielo. Caen cientos de pétalos al suelo. Y comienza a sonar la marcha interpretada por la banda de la hermandad, la banda de palio en este caso, la banda de música. Es la marcha rocío. Una marcha que se viene tocando últimamente con bastante profusión a las dolorosas y que tiene un solo de flauta. Vean ahí la lluvia de pétalos que le cae ahora a la Esperanza de Triana, arrancando los aplausos. Un auténtico diluvio de flores. Para la morena, virgen de la calle pureza. Bellísima la estampa ahora mismo en la entrada en campana. La esperanza de Triana. Bajó una lluvia de pétalos. El sonido de las jambalinas. Continúan cayendo pétalos. El chozo de la carrera. ¡P no te llorias! Gracias. 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 La marcha Rocío que contiene un solo de flauta que va a venir en breve y que terminará provocando a buen seguro el delirio de las miles de personas que se concentran junto a la Virgen de la Esperanza de Triana, los sones de la marcha Rocío. Gracias. 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 Avanza poderoso el palio de la Virgen de la Esperanza de Triana. Suena la banda de la esperanza. Gracias. 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 Silencio. Golpe seco del martillo del llamador. Vamos a escuchar la voz de Juan Manuel López. Salve un momento. Salve un momento. La levanta. Va por el lío de Manolo López. Para que nuestra esperanza. Le de toda la fuerza posible. Va por ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Tengo. 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 Venlo todos por igual valiente. Arciero con la reina y señora de Sevilla. Con fuerza al cielo Se marca de nuevo con el sonar de los platillos Una nueva marcha para la esperanza de Triana Con fuerza al cielo 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 En la esperanza de la esperanza